Estas son las cinco notas que debes enterarte antes de irte a dormir. Uno, el gobernador Mauricio Curi González participó en el encuentro Fortalecimiento de Acciones Climáticas dentro de la COP28 que se realiza en Dubái. En el foro, Curi González expuso lo que su gobierno está haciendo con los bonos de carbono, así como de las acciones ambientales en la Sierra Gorda. Desde la Expo City Dubai, el mandatario estatal compartió con líderes mundiales interesados en debatir sobre acciones y políticas, generar consensos e impulsar metas de mitigación para frenar el cambio climático. Dos, aunque se suspendió anoche el concierto de Luis Miguel en el Estadio Corregidora, la empresa promotora no será sancionada por el municipio de Querétaro. El subsecretario de Gobierno, Juan Carlos Arreguín, explicó que el concierto fue reprogramado para hoy a las 8 de la noche y la empresa publicó los mecanismos para el reembolso de quienes adquirieron boletos. Fueron 23.850 personas que compraron boleto y que en unos momentos más esperan ahora sí disfrutar de la voz y presencia del Sol de México. La Coparmex celebró el aumento al salario mínimo general en un 20% para el 2024, acordado este viernes 1 de diciembre por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. De esta manera, el salario mínimo general pasará de 207.4 pesos a 248.93 pesos. La organización patronal aseguró que en los últimos años, junto con el gobierno federal, ha impulsado aumentos que permiten acercarse a la meta de que un salario mínimo general pueda cubrir la línea de bienestar familiar. 4. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro comenzó pruebas de reconocimiento, trayecto y acceso de las unidades Crobús al carril confinado de Paseo 5 de febrero, tanto con autobuses de 12 metros como de los vehículos articulados de la marca Mercedes-Benz. El director de la MEC, Gerardo Cuana Los Santos, destacó la importancia de realizar estas pruebas, ya que esto permite a las y los conductores familiarizarse con la nueva infraestructura, además de calibrar y, en caso de ser necesario, hacer adecuaciones en elementos de las estaciones centrales, como son puertas, torniquetes, cajeros, entre otros. Señaló que el uso de las estaciones y el carril confinado iniciará hasta que concluyan los trabajos de obra pública de Paseo 5 de febrero. 5. A Samuel García le quedan escasas horas para quedar fuera de la contienda por la Presidencia de México. Y es que el Poder Judicial de Nuevo León determinó que el gobernador del Estado no podrá tomar licencia hasta que se resuelva quien lo sustituirá durante su pre-campaña por Movimiento Ciudadano. La resolución del Poder Judicial Estatal deja sin efecto la licencia solicitada por García a partir de este sábado 2 de diciembre. Por ley, el gobernador debe haberse separado de su cargo seis meses antes de la elección prevista para el 2 de junio de 2024, para poder contender por la Presidencia. Por lo que si no hay acuerdo entre el Congreso neolonés y el Poder Ejecutivo Estatal antes de la medianoche, Samuel García seguirá como gobernador. Recuerda que el detalle de la información lo puedes encontrar en andresesteves.mx. También te invito a seguir las redes sociales de Magazine TV. Soy Lora Mateos, ya estás informado. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches, buen descanso.